Hoy en Actualidad y Bolera queremos hablarte nuevamente del lanzador zurdo de los files de Filadelfia, Rangel Suárez. Y es que Rangel, el nacido en Carola un 26 de agosto de 1995, tiene una temporada extraordinaria y vaya de qué manera en el mes de septiembre cuando acumula 21 innings consecutivos sin permitir carrera. Y es que en el encuentro que se enfrentaba el día de ayer entre los files de Filadelfia y los Marlins de Miami, nuevamente Rangel lanza una salida de calidad luego de cubrir espacio de 7 innings donde no permitió carreras, poncho a 9 y un solo boleto, nuevamente blanquea a los files en la victoria 5 por 0 frente a los Marlins. Hay que recordar que en la salida anterior había lanzado juego completo donde estuvo blanqueando a los piratas de Pittsburgh 3 carreras por 0, así que vaya temporada la que está teniendo el lanzador venezolano Rangel Suárez, quien tiene una línea en el 2021 de 106 innings lanzado con 107 ponches e incluso 4 juegos salvados, récord de 8 y 5 con efectividad de 1.36, convirtiéndose en uno de los, el segundo pitcher zurdo con más de 100 innings lanzado y efectividad de 1.50 o menor. Así que para que tengan una idea de la extraordinaria temporada que está teniendo el de Carora. Además, lleva 8 aperturas consecutivas con 5 innings o más y permitiendo 2 carreras o menos, lo que te demuestra el dominio en las últimas salidas del del venezolano de los Phillies de Filadelfia. Así que te voy a dejar a continuación con parte de lo que fue su actuación en la victoria del día de ayer. Conn, first strikeout for Ranger. And there's a strike three call. Beautiful pitch from Ranger. Wanted to swig and a miss back to back strikeouts three in all and a strike three called. By the way, that's five strikeouts now for Ranger as he strikes out his fourth consecutive hitter. Swig and a miss. Six strikeouts for Ranger. Swing and a miss, he struck him out Got him Well that matches a career high in strikeouts for Ranger Suarez It's number 8 on the night Hey Ranger by the way career high, 9 strikeouts now with that strikeout looking Para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva suscríbete a nuestro canal y regálanos un like